TikTok está de luto, desafío del apagón, muere una niña en Argentina por peligroso reto viral. Y es que a pesar de las horas transcurridas desde el mediodía del viernes 13 de enero, la población de la ciudad argentina de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo, 15 kilómetros al norte de Rosario, no logra salir aún de la conmoción por la muerte de una menor de 12 años, que según sus familiares ocurrió cuando la niña realizaba el Black Oat Challenge, uno de los denominados retos virales, tendencia en red social TikTok. El Black Oat Challenge, en español conocido como el desafío del apagón, ya se cobró varias vidas y algunos sitios llegan a afirmar que se contabiliza una centena de casos fatales. Concretamente, consiste en aguantar la respiración al máximo, tiempo posible hasta perder la conciencia y luego contar la experiencia. Normalmente se ayudan a ahogarse con objetos caseros, cordones de zapatos, cinturones de bata. Según lo que evalúan los investigadores policiales, la menor fue encontrada sin vida en su habitación de una vivienda de barrio cesulosa y se pudo reconstruir que había estado intentando un desafío conocido como Black Oat Challenge, que consiste en aguantar la respiración hasta desmayarse. De hecho, la menor intentaba cumplir con uno de los objetivos del juego establecidos por la red social. Tras conocer la noticia, la tía del adolescente, de nombre Laura Luque, aunque figura en sus redes sociales como Lali, hizo un sentido posteo en Facebook donde contó lo ocurrido y pidió que se difunda la noticia para concientizar sobre el peligro que puede resultar no controlar el consumo de redes sociales de los más pequeños. Hola a todos, mi nombre es Lali. Hago público esto que estoy viviendo. Ella es milagros, incluyó la foto, mi sobrinita, quien hoy viernes perdió la vida haciendo un reto en TikTok. Por favor, pido que compartan mi familia y yo no tenemos consuelo público. Según informes de los investigadores a los que tuvo acceso este diario por la muerte, la menor trabaja en el lugar personal policial de Capitán Bermúdez, una ambulancia y miembros de la agencia de investigación criminal. En tanto que la investigación de lo ocurrido quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación. De acuerdo con la investigación iniciada, los retos virales se han vuelto parte de la dinámica cotidiana de algunas redes sociales, entre ellas TikTok, y sin duda hay que estar muy atentos. Pues sin duda alguna, esta pequeña, con un control adecuado y una buena restricción, no hubiera sucedido eso. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.